Música Odio imparable Cualquier tipo de orden que el Mortarca de la Necrópolis había buscado imponer en la batalla de Barnspire fue totalmente hendido por la irreductible ferocidad del asalto del caos Las legiones de Osiarcas lucharon con habilidad y resolución pero aunque hasta los menores de sus guerreros abatieron varias veces su número de enemigos poco a poco fueron acabando reducidos a polvo por el hacha de un foribundo devolador de almas o carbonizados por el chispeante fuego brujo de los Unbound Flux A vista de pájaro, los Osiarcas formaban un islote de color negro y hueso deslucido rodeado por un turbulento mar de formas de todos los colores y sus límites se iban viendo reducidos lentamente en un asalto sin fin El Mortarca Catacross ordenó asaltar a todos sus Gotizar Harvesters unas altísimas máquinas de la muerte que se hundieron en el núcleo de la horda demoníaca usando sus puños con guadañas para reducir a pulpa a sus enemigos y hacer pedazos sus cráneos al mismo tiempo que las monstruosidades homicidas aplastaban docenas bajo sus pies Las armas de sus apéndices estaban afiladas de una manera antinatural gracias a la magia de Silis lo que permitía a los Harvesters penetrar hasta la piel demoníaca más dura La gran inmundicia conocida como Gold Troop, el Feliz, se vio rodeado por una docena de estas estatuas las cuales destriparon su gran vientre y arrancaron sus rancias vísceras A pesar de su formidable defensa, los Osiarcas fueron sobrepasados sin remedio por la magnífica potencia de los poderes ruinosos La Legión del Caos Ascendiente se comportaba como un guantelete con nudillos de acero que se estaba abriendo paso a través del aparentemente impenetrable muro defensivo de los Osiarcas Los Desangradores superaron la disciplina defensa de la Guardia Mortec saltando sobre los escudos para alcanzar el núcleo de sus presas y hacer pedazos a los guerreros forjados en hueso Los Horrores Rosa lanzaban llamas irreales y elevándose como gigantes sobre la marea de entidades menores Los grandes demonios de los dioses del caos descargaron la totalidad de su terrible poder contra el ejército de Catacross Para las bandas guerreras y hordas invasoras de Ocho Partes la matanza apocalíptica que estaba caeciendo era como una visión de gloria que les enviaban sus malignas deidades Una vez más, los avirantes de Ocho Partes salieron de sus guaridas al percibir la sangre en el agua Los Iron Golems, los Unmaid, los Splintered Fans, los Untamed Beasts lucharon junto con las criaturas infernales a las que adoraban como dioses y se dejaron llevar por el éxtasis que les provocaba el poder vengarse de las terribles pérdidas sufridas en Cargate y la masacre del Tormento de Harad El frente Mortec se agitó al recibir el ataque Los oficiales Hecathos reorganizaban sus filas con una habilidad consumada destinando nuevos lanceros a ocupar los huecos en la formación pero era como intentar contener las brechas en una presa en ruinas Por cada demonio empalado o incursor mortal abatido por una espada de nadirita 10 más avanzaban para ocupar su lugar Y lo que era peor En ese momento crítico, Belacor, el señor oscuro consiguió asestarle un golpe definitivo a Lady Olinder con el que arrancó la espada de las sombras de las finas manos de su forma velada La mortalca del pesar lanzó un aullido de muerte que se elevó por encima del clamor de la batalla con tal fuerza que arrancó la vida de muchos de los que oyeron Ni siquiera la hechizada espada de Belacor pudo acabar con la maldición de Lady Olinder de una vez por todas Pero con ese golpe fatal fue expulsada de 8 partes Sin la macabra presencia de la Dama del Velo para mantenerlos unidos los Nighthounds fueron rápidamente superados por la ferocidad de la Legión del Primer Príncipe Los aliados de Catacross fueron barridos del campo de batalla Así que sus Osiarcas estaban solos ahora Aceptando que el momento final se acercaba con un gesto regio Catacross envió al combate a sus formaciones en reserva Incluyendo a los Stion Praetoris Sus campeones de mayor confianza de entre la élite de sus Immortal Gards Estas estatuas habían sido creadas a partir de las almas de guerreros que lo habían acompañado a la batalla durante siglos sin fin Sus escudos eran tan letales como sus alabardas Con una combinación metódica y rítmica apartaban a sus enemigos para entonces lanzar un golpe letal con sus armas Aún así, por muchos más actos gloriosos que añadiesen a su historial Ni siquiera su adusto asalto podía detener lo que ya era inevitable A lomos de Dorgar, que sobrevolaba el campo de batalla en círculos Archaon puso su mirada en el ser que se había atrevido a liderar tamaña intrusión En unos dominios que eran suyos por derecho El Mortarca Catacross no luchaba al frente de sus ejércitos como sí lo hacía Archaon Sino que observaba la matanza desde un risco de rocas afiladas que se alzaba sobre el río partealmas Varias falanges de Immortisgard hacían guardia sobre su señor y un pelotón de 20 morgas arcaí formaba un escudo de armadura ósea en torno a él Una hirviente furia animal recorrió las venas de Archaon cuando su mirada se encontró con la del comandante esquelético La rabia incontenible del Rey de Tres Ojos hizo que lloviese sangre caliente desde el cielo y el partealmas se desbordó cubriendo sus orillas con una riada de materia espiritual que ahogó tanto a no muertos como a demonios Archaon espoleó a Dorgar y el corcel del apocalipsis brilló como un cometa al lanzarse sobre el general Osiarca Múltiples ráfagas de espíritus malignos volaron hacia el monstruo en su caída pero las monstruosas cabezas de Dorgar devoraron con desgana los mortíferos proyectiles según se dispersaba la magia nigromántica ante el calor de la rabia del elegido Catacross levantó a Indacat y tomó el escudo Immortis ante el descenso del Rey de Tres Ojos Esta batalla acabaría con un duelo entre estos dos titanes de la guerra Bueno, y aquí acaba el trasfondo de la era del elegido Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido muy emocionante Es broma, es broma, es broma Vamos allá, vamos a por el final El tirano de ocho partes avanzó con su ardiente mirada fija en Catacross Tal era la fuerza del odio que exhalaba que convertía el aire en una tibia neblina Catacross tan solo observaba, impasible mientras su ejército era aniquilado ante él La marea demoníaca había quebrado la muralla Mórtek y la multitud de formas saltarinas y aullantes hostigaban a sus soldados matando todo lo que encontraban Según se acercaba al elegido dictó unas observaciones finales a su Noxus Scrollbeater La empalizada de espadas ha sido inefectiva contra los ataques demoníacos Concentrar el bombardeo con Crawlers ha sido bastante más efectivo Archaon ya estaba a meros 20 pasos y la guardia personal de Catacross no era más que una ardiente masa de huesos rotos y carbonizados El Mortarca le señaló con Indacat y sus asistentes desefundaron sus armas y avanzaron hacia su enemigo Su Prime Necróforos, que portaba el estandarte personal del Mortarca consiguió abrir una profunda herida en el flanco de Dorga justo antes de que un revés de la espada del elegido le arrancase el cráneo ¡Carash! El Leech Immortis intercambió una serie de furiosos golpes con el Señor de Ocho Partes pero pronto fue mordido y partido en dos por la bestia demoníaca del Tirana Los asistentes del Mortarca dejaron caer sus herramientas de trabajo y se lanzaron contra el elegido en defensa de su señor para uno tras otro encontrar un violento final Por fin, solo quedó el Mortarca Catacross dejó caer sus ropajes y dio un paso adelante Has de saber que tu final será lento y doloroso ¡Invasor! rugió Archon Catacross simplemente levantó su escudo y esperó el ataque del oponente La montura del Tirano se lanzó con una rapidez inusitada Catacross rechazó las babeantes mandíbulas de una de las quiméricas cabezas y hundió su guja en el cuello de la bestia Al retroceder, la bestia, Archon le asestó un tajo con su espada ardiente en el hombro cortando hueso y armadura Catacross esquivó a un lado cuando la terrible espada cayó una vez tras otra y fallando por meros sentimientos Y así continuaron Golpe, esquiva, ataque directo en un duelo de furia y velocidad imposible Aquí, ante las puertas de Varenspire, solo podía haber un ganador Dorgar atacó y Catacross levantó el escudo en Mortis una fracción de segundo demasiado tarde Por lo que sus monstruosas mandíbulas reptilianas se cerraron sobre su pecho Pudo notar como se cerraban sobre su cuerpo blindado lanzando una violenta agonía a través de él como si lo bañasen en ácido Otra de las cabezas lanzó una dentellada y arrancó a Indacat de su mano Empalado e indefenso El Mortarca se vio elevado como un pelele para encontrarse con la ardiente e inmisericorde mirada del elegido No te ha sido tan fácil Susurró Entonces la Matarreyes cayó y la oscuridad se cernió sobre él No te ha sido tan fácil Gloria inmortal La batalla de Varenspire culminó en la aniquilación del vasto ejército de los Osiarcas y la destrucción del Mortarca Catacross a manos de Archa Pero la muerte es eterna y no puede ser negada tan fácilmente El Arx Terminus aún se cernía sobre el portal final Y tras sus murallas óseas un antiguo mal recuperaba sus fuerzas En lo más alto de la mayor torre del Arx Terminus Había una sala abovedada construida con un hueco cristalizado tan negro como la noche Grandes pilares delimitaban la habitación Todos ellos grabados trabajosamente para mostrar imágenes de guerra Hordas mortales sin facciones arrodillándose ante un gigantesco titán Barcos ardientes en una batalla Y otras mil glorias representaciones de la victoria Cráneos de diferentes tamaños y formas estaban incrustados en las paredes Y de sus ojos manaba una siniestra luz de tono esmeralda En el centro de la sala se alzaba un trono de recio hueso blanco Y en él se sentaba el responsable de todos estos triunfos El ser a quien rendía homenaje la arquitectura de este palacio macabro El Mortarca Catacross estaba inmerso en sus pensamientos Ante el tirano esquelético, marcado sobre las baldosas del suelo Con símbolos brillantes, descansaba un mapa de ocho partes Una colosal estrella de ocho puntas en cuyo centro se veía Varanspair Unos encorvados necrosiervos empujaban grandes bloques de marfil y obsidiana Pulidos a través de la sala Portadores de pergaminos y escribas se alineaban en la sala Y mensajeros carroñeros eran enviados en un confín a otro Lanzándose al vuelo a través de las bocas de gárbalas escupidas en el techo La Null Myriad debe avanzar hacia la montaña huyente Y asediar la fortaleza Borskar Dijo el Mortarca Las formaciones 500 y 430 de los Praetorian Que fortifiquen el paso del Empalador Las torres de asedio serán provistas de los crawlers necesarios Para saturar ambas orillas del Río Negro con andanadas de artillería Sus Gnosis Scrollbeaters comenzaron a garabatear enérgicamente cada orden en las tablas de hueso El enemigo utilizará las carreteras radiales para apresurar su avance Enviad un mensajero a Nagasizar Requiero refuerzos espectrales en grandes cantidades para peinar las avenidas amuralladas Y trastocar los movimientos del enemigo No debe permitírseles ni un momento de paz Catacross se llevó una mano a la placa de marfil de su pecho Aún notaba el dolor Y eso era extraño La transferencia oseomántica debería haber eliminado toda herida infligida en su forma previa Pero su pecho aún le ardía Donde el de tres ojos había hundido su llameante espada Atravesando armadura y hueso Dispersando la magia negromántica que mantenía al Mortarca de una pieza El elegido había sido un oponente tan digno como se esperaba al Mortarca Y derrotarlo sería una gloria tal que sobrepasaría a cualquiera otra de las mostradas en la sala Catacross ignoró la agonía No era nada nuevo para él Tan solo una distracción a lo que vencer Le levantó de su trono Y sus asistentes de rodillas ante la gloria de su señor Dos de ellos se arrastraron hacia él Y portaron la cola de sus ropajes según se dirigía hacia el fondo de la sala Donde una inmensa ventana de vidrio emplomado Proyectaba una enfermiza luz púrpura Más allá Catacross podía ver las neblinas que envolvían el portón Incluso ahora Sus mayores arquitectos Mortisan Se seguían afanando en asegurar el pórtico A una red aún más intrincada de torres de balistas y trincheras defensivas Catacross no se la iba a jugar en absoluto Y si el enemigo conseguía superar el Ars Terminus Sus osiarcas podrían retirarse a esta red secundaria de fortificaciones Desde las que desgastar aún más al ejército que los asediase El Mortarca de la Necropolis sabía que la batalla de Baranspire Que en su opinión no era ninguna derrota No sería la última en las que el enemigo lanzaría el total de su poder contra él Para tratar de expulsar a las fuerzas de Nagas De sus dominios Tenía muchísimas ganas de que se diese este nuevo encuentro Ya que había aprendido muchas cosas Tras observar la precipitada furia del elegido Después de todo Esa era la intención de aquella campaña Catacross cruzó un gran arco de huesos pulido Y entró en una subcámara iluminada Con el cristalino brillo de las magias de almas Allí podía ver a más siervos escultores correr de un lado a otro Estos poseían formas de insecto Con varias piernas Formas estas diseñadas por los maestros Mordisan Para transportar los productos de su manufactura ósea Fosos está esperando al Mortarca Tras levantar de su templo taller El Bonesaper hizo una reverencia Mi señor Mortarca Dijo con voz ronca Hemos hecho grandes progresos Catacross no hizo caso al maestro forjador Y en su lugar Inspeccionó las estatuas que plagaban la cámara Eran grandes e imponentes esculturas Que aún estaban siendo pulidas Por una multitud de canteros encapuchados Todas mostraban la imagen de Catacross el invicto Voy a necesitar muchas otras formas Dijo Catacross La primera sangre ha sido derramada Pero esta guerra no se ganará con prontitud Ni sin sacrificio Tendréis todo lo requeráis Mi señor Dijo Fosos Todo Y más aún Esto os prometo Ninguna espada ni hechizo os derribará Catacross Catacross Asintió satisfecho Todo ha ocurrido Como he predicho Ocho partes caerá Tal es la voluntad Del gran Nagash Bueno Conclusiones Para la pedazo de campaña Que hemos visto A lo largo de nueve Nueve vídeos Nueve partes Que espero que os haya gustado Ha sido Ha tenido bastante O sea A mi nivel A nivel de trabajo Ha sido más del que pensaba Pensaba que el libro Iba a ser más cortito Pero poco a poco Cuando vas leyéndolo Te das cuenta de que es denso Es amplio Más que nada Porque el principio del libro Es muy introductorio Te introducen Primero a Archahón Digo primero a Catacross Con sus os y arcas Te hablan mucho De 8 partes Te hablan de De lo que está haciendo Archahón Queriendo rescatar a Slanes Te meten un poco en trasfondo Eso es bastante Bastante Denso O sea Se tarda mucho En empezar lo que es la campaña Cuando empieza la campaña Es súper emocionante O sea Cuando ya los muertos Atravisan el primer portal El portal final De Si Hacia 8 partes Es la leche Luego hay una serie De batallas Bastante Cruendas Y horribles En las que Archahón Tico Archahón Catacross Está barriendo Catacross y Lady Olinder Están barriendo A las fuerzas del caos Da un poco de Incluso de Lástima ver al caos Tan 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 Panolis O sea Es como que Como que no se organizan Nada bien militarmente También es verdad que Yo creo que no se esperaban Una invasión Ni de coña Son tan soberbios El caos Que no se lo esperaban Entonces no tenían Defensas bien hechas Yo creo que Ese es el primer problema Que Archahón Es muy fuerte El caos es muy bueno Y eso también es su punto débil Que muchas veces Se piensa invulnerable Y como que Deja desprovisto Desprotegido Ciertas Ciertas fortalezas También creo que Él se ha aventurado Demasiado Bueno Se la ha jugado un poco Yendo a buscar a Slanes Él en persona Porque podrían haberle matado En el peor de los casos Y bueno Ha ocurrido lo que ha ocurrido Que un enemigo Ha aprovechado el El bajón De De defensas En el caos Para atacarles En su propio territorio El caos ha sufrido Casi todo el libro Derrotas Tras derrota Tras derrota Tras derrota O sea Derrotas Pero muchas derrotas Con grandes fracasos Con un gran número De bajas Que encima Los osiarcas Se nutren De las bajas Del enemigo O sea Literalmente O sea Cuantas más batallas Ganan los osiarcas Más fuertes Se van a hacer Porque van a Regenerarse Van a tener Más materia prima Para hacer más soldados Así que Se han hinchado A tener legiones Y bueno Ya la batalla final Ya cerca En las puertas De Balanced Pire Que si la perdía Archaón Es que perdían Ocho partes O sea Probablemente el caos Usted ese tocado de muerte O muy 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 tocado Obviamente No le iban a perder Porque No se iba a acabar El juego O sea Esto es un juego Para años Y el caos No puede desaparecer Era obvio Que en la campaña No le iban a ganar Los osiarcas Pero Que ha ocurrido Que Como Catacross Es inmortal Porque básicamente Mientras que Queden huesos Su alma Puede transmitirse A otras A otros huesos Y volver a revivir Catacross es inmortal Es inmortal O sea No puede morir Es virtualmente imposible Matarle Lady Olinder Igual Es un fantasma Puede desaparecer Puede tal Pero se acabará Regenerando En los inframundos De Shis O donde sea Y volverá Eso lo tiene muy en cuenta Nagas O sea Nagas sabe que A largo plazo Sus tropas son inmortales ¿Qué ocurre? Que Que también se ha demostrado Que no es todopoderoso O sea Son muy buenos Son muy poderosos Los 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 osiarcas A nivel de trasfondo Pero No son invencibles Obviamente En el momento que Un ejército del caos Duro Se les echa encima Los osiarcas explotan También es verdad Que estamos hablando De que se le tiró encima Archaón Con toda su ballangard Con Cuatro ejércitos demoníacos Con un ejército de velacor Con millones De bárbaros del caos Por todas partes O sea A lo mejor Los osiarcas Estaban superados Diez a uno No tenían nada que hacer Los osiarcas En la batalla final Pero Han sacado Han rascado Han cerrado El portal El que va Desde ocho partes Hasta Shish Recordamos Que creo que Ya están Hay dos portales Más cerrados Ya para Archaón Que son Creo que el de Giran Y el de Axi Puede ser Así que No lo tienen tan Bien Ya el caos Ya no tienen ocho portales ¿No? Hacia todos los reinos Ya están un poco Más pillados Eh Digamos que La introducción De De estos ejércitos De muertos Poderosos Y de que El orden Se empieza a organizar Y empieza a tomar fuerzas Eh Ya más unido Ya empieza a tener Ciudades Establecidas Y tal Digamos que el caos Ya no tiene La supremacía O sea La sigue teniendo Pero ya no es Un 90% a 10 Sino que ya es Un 70% a 30% Entonces poco a poco Eh Yo creo que el caos Lo va a tener complicado Va a ir teniendo Lo más complicado Cada vez Eh ¿Qué creo que va a pasar esto? ¿Para qué se va a servir esto? Esta campaña Bueno Eh Como sabemos Eh El Catacross Tiene construido Ahora mismo ya Una cabeza de playa En ocho partes Puede ya mandar Constantemente Un flujo de guerreros Además ha pedido Refuerzos a A Nagash Refuerzos espectrales Así que probablemente Volvamos a O sea Digamos que ese punto Ese punto de anclaje Ya va a quedar un poco Marcado ahí en la historia Yo creo que ya A lo largo de esta Edición futura Que vendrá Yo creo que el Arx Terminus Seguirá ahí Eh Como cabeza de playa Para un constante Reguero de Muertos hacia Todas partes Y Esto que va a suponer Para Archabón Pues Que ya no va a poder Ya no va a poder Enfocarse tanto En todo lo que quiere Sino que ya va a tener Que tener un ojo Puesto en En su casa Para defender Que más cosas Pueden ocurrir Pues eso Que también esto Lo va a venir bien Indirectamente Al orden Porque Va a perder presión Por un lado De Catacross Que Catacross Va a estar Enfocado En 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 8 partes En el asedio Mientras que Archabón va a tener Que estar un poco Pendiente De que los muertos No le tomen El castillo De Barnes Spire Que no lo van a hacer Nunca Yo creo Es imposible Tomar Barnes Spire O sea Barnes Spire No se toma Es como tomar A Tyr Yo creo que son Fortalezas Inexpugnables Yo creo que Que eso Que esto va a servir Para que Archand Tenga un poquito Un pie En todas partes En 8 partes Vamos Y ya no Y ya no Pueda dedicarse A rescatar A Slanes Cómodamente ¿Vale? Recordamos que Todo apunta Hacia que Slanes En algún momento En algún momento De la historia Habrá una superguerra Por la liberación De Slanes Pero Se deja entrever Que va a tardar Un poco más Porque Aún tiene Cadenas Que romper Archand No puede ir A dedicarse A ello Y Claro Ahora encima Sale Por aquel sector Salen Los Lumines Los Lumines Recordamos que Es uno De los dos ejércitos Que está Custodiando A Slanes El otro Son los elfos De Malerion Que aún no sabemos Malekith Barra Malerion Que no sabemos Ni cuándo Sondrán Ni cómo serán Ni nada Pero ese ejército Tiene que salir también Entonces El futuro De Warhammer Age of Sigmar Pinta A A que cada vez Todas las fuerzas Van a estar Más igualadas El orden Está ganando Mucha fuerza La muerte Ha tenido Una edición Muy fuerte A nivel Transfondístico Con el aumento De Bueno Con la Con la salida De los Osiarcas De sus tumbas Y de sus tal Que recordemos Que Nagash Lleva fabricándolos Desde la era De los mitos O sea No es algo nuevo O sea Esto lleva Es un plan A largo plazo Y la facción De la que no estamos Hablando Porque es como Una especie De incógnita A nivel Transfondístico Por donde tiran A los tiros Porque la vemos Muy 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 olvidada Por parte de Warshop En los grandes planes Que es la facción De la destrucción La destrucción Necesita Un poco de amor Sobre todo A nivel Transfondístico Porque si Tenemos los Gloomspite Tenemos Los Ironjaus Tenemos Los nuevos Ogros Tenemos Los Biscloud Riders Los Bone Splitters Y ahora vienen Los gigantes Nuevos Pero no hay Sensación De De una Posibilidad De un Gran Guaj Que barra Los reinos Entonces yo creo Que esto En algún momento Tiene que Explotar La destrucción Es una de las Cuatro pilares Del juego Y está Muy 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 olvidada Muy olvidada No digo que Vale a estar Olvidada siempre Pero digo que Ahora mismo Se han centrado Mucho La primera edición En Stormcast En desarrollar A los Stormcast En desarrollar Todo el orden En mostrarnos Diferentes razas La dos La edición Esta 1.0 1.5 Barra 2 Bueno La de los Old Wars Es cuando Ha petado La muerte En necroseísmo Han salido Los Nighthound Han salido Los Osiarcas De sus tumbas Y demás Y pinta Que la tercera edición Va a ser Enfocada A los elfos Cuando Ya salga Malekith Barra Malerion Ya esté Muy establecido El rollo Elfico De los Lumines Dos elfos Oscuros Estos nuevos Yo creo que Pinta que va a ser Una edición Enfocada A los elfos Contra Slanes Entonces yo digo Cuando va a llegar Un Waj Un Waj De esos Poderosos No te digo Un Waj Que barra Todos los Reinos Pero un Waj Que ponga Que ponga En dificultades A alguna facción Y yo creo que Ya que la muerte Se está pegando Con el caos Yo creo que Ese Waj Podría pegarse Contra Pues contra El orden Contra algunas ciudades Del orden Hammerhall Que se metiesen Ahí también Los Fire Slayer En medio Pues una especie De Iron Jaws Con Gloomspite Con gigantes Y con ogros Contra Fire Slayers Ayudando a proteger Una ciudad Del orden Porque si no Lo ayudan Van a arrasar Hammer Holly Yo que sé Algo de ese rollo Algo tipo Esta campaña Del área elegido Pero con Gordrak Yo lo enfocaría Por ahí Con Gordrak Liderando Un Waj Pero bueno Todo esto Son suposiciones En conclusión Esta campaña No es definitiva Pero avanza El trasfondo Un poco más Que es lo bueno De Age of Sigmar Que el trasfondo No es Estático Es un trasfondo Totalmente dinámico O sea Cada edición Cambian las cosas Cada X Codex Cambian las cosas Cambian las situaciones Cambian la Empezamos Age of Sigmar Con Archaon Barriendo todo Y ahora Archaon Ya no tiene tres portales Uno está dominado Por los muertos Y otro por el orden O dominados O cerrados Vamos Pero que ya no tiene Esa libertad De movimientos Entonces A mi me mola El trasfondo Este dinámico Me mola Que vaya cambiando Y que Eso hace que enganche A los jugadores También Porque te picas Un poco Contra tus rivales Y te metes Un poco más En el juego Aunque no tenga Afección real O efecto real En el Trasfondo No es una campaña Viva De que tú mandes Los resultados Pero da la sensación De que estás en un juego Dinámico Es tipo el Warcraft Que cada edición De Warcraft O cada suplemento De Warcraft De estos Pues va cambiando Un poco El trasfondo Entonces Eso Eso da pie A Da pie Pues a que se generen Nuevos ejércitos Nuevas alianzas Nuevas situaciones Ahora Ahora por ejemplo Catacross Por lo que han dejado entrever Se está fabricando Nuevos cuerpos Pero quien os dice Que Catacross En un futuro No se fabrique Un cuerpo Monstruoso Gigante Porque como él puede Meter su alma En cualquier Constructo de hueso Imagínate que se ha dado cuenta De que necesita Él un cuerpo Más poderoso Y que dentro De una edición o dos Vemos a Catacross Que ha mutado En En un Necrotitán Chungo Gigante Por qué no Por qué no Todo es posible En Age of Sigmar Es lo bonito que tiene este juego Y es lo que engancha Bueno Espero que os haya gustado Dar al like Compartir con vuestros colegas Ya está cerrada El capítulo Total de la idea del elegido Espero que os guste En el futuro Cuando toda la cuarentena pase Y podamos quedar Y tal y cual Vamos a empezar a jugarnos Las partidas temáticas De esta campaña Vamos a empezar a hacer Unos vídeos temáticos Que van a quedar Super guays Ya lo veréis Bueno Un saludo Gracias Y hasta la próxima Dale al like Comparte Y sigue el canal Pues mucho más Está por venir